Quiero expresarlo que esto me llena de orgullo, en primer lugar como ciudadano misionero, vivir este momento histórico que nos lleva tanto con la oportunidad de crecer en las comunicaciones y bueno, este acuerdo también con Silicon, todo el momento histórico que está viviendo la provincia que es único. Y segundo, como presidente de esta empresa que ya se está volviendo prestigiosa, agradecer esta oportunidad de firmar un acuerdo que esto también es un precedente que creo que es la primera vez que se logra una sinergia entre la empresa privada y el Estado de la provincia que impulsa un gran dinamismo y un crecimiento para dar servicio a todos los ciudadanos de la provincia con la mejor calidad que nos marcan en estos tiempos.